Es un prospecto que nació para fortalecer nuestro canto andino Y ahora van a seguir avanzando Aquí está Irma Gonzalo, la gatita del folclor Desde ya, desde mi vida, desde ya No quiero, no quiero querer más que aprisiones Mentira cruel, ¿cómo traicionaste aquel amor que yo te daba? Mentira cruel, ¿cómo me callaste? Falcía, tu veras, te miras Mentira cruel, ¿cómo traicionaste aquel amor que yo te daba? Mentira cruel, ¿cómo me callaste? Falcía, tu veras, mentira Vete ya, vete de mi vida, vete ya No quiero, no quiero querer más que aprisiones Mentira cruel, ¿cómo traicionaste aquel amor que yo te daba? Mentira cruel, ¿cómo me engañaste? Falcía, todo era mentira Mentira cruel, ¿cómo traicionaste aquel amor que yo te daba? Mentira cruel, ¿cómo traicionaste? Mentira cruel, ¿cómo me engañaste? Mentira cruel, ¿cómo me engañaste? Falcía, todo era mentira Perdóname amor No sabía lo que hacía Solo pido tu comprensión que me perdones Vete, vete, vete de mi vida Ya no quiero verte más No, no amor Así fue, así fue, así fue la vida que yo llevo Cantando, bailando, yo de ti te olvidaré Mentira cruel, ¿cómo traicionaste aquel amor que yo te daba? Mentira cruel, ¿cómo me engañaste? Falcía, todo era mentira Mentira cruel, ¿cómo traicionaste aquel amor que yo te daba? Mentira cruel, ¿cómo me engañaste? Falcía, todo era mentira No, 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 no Vamos a corresponder a aquel gran amor que yo queraba Suave, suave, suavecita para abajo, para abajo, para abajo ¡Ay, qué rico! ¡Muévelo! ¡Muévelo, nena, muévelo! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, Jander Salívar! ¡En el arpa! ¡Rompe esos cuelos, oye, Black y yo! ¡Aja, aja! ¡Ju-pa! ¡Así, angelarias! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Los amigos de Radio Cossicoyor! ¡José, María! ¡Arturo! ¡Sianque! ¡Qué bonito! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Opa! 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 Gracias por ver el video.